Eguardian, Adela, efectivamente es el momento para las entrevistas de actualidad y hoy para ello vamos a mirar a Navarra. Hoy hablamos con el parlamentario de Bildu en Navarra, con Mayorga Ramírez, Egunon. Egunon. Este fin de semana han presentado la iniciativa Euskal Videa. ¿Cómo quieren hacer el camino hacia la independencia? Pues un cambio con determinación, con fuerza, aprendiendo las experiencias tanto catalanas como escocesas y desde la convicción de que la independencia es un camino que tiene que recorrer el conjunto de la ciudadanía mediante acuerdos y vislumbrando muy claramente cómo se construye la casa del conjunto de la ciudadanía de esa independencia del siglo XXI que queremos ir haciendo día a día porque evidentemente es una cuestión que afecta al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas del país. En Cataluña lo hemos visto, más de 400.000 personas inscritas para trabajar por la construcción de su proyecto político de futuro, una ciudadanía convencida de que en la recuperación de esa capacidad de decisión que les corresponde está la clave de poder dotar de soluciones a sus problemas reales, económicos, sociales, en materia de justicia social y evidentemente ese gran acuerdo que requiere la ciudadanía del conjunto del país de Euskal Herria tiene que hacerse día a día con pequeños acuerdos, con un sustento y un fundamento fuerte que haga que el edificio del país que queremos construir esté basado en las caras, en los ojos, en las inquietudes y en la puesta de futuro de todos los ciudadanos y ciudadanas desde un punto de vista plural. En Euskal Herria tenemos la grandeza de que existe una gran pluralidad en todos los ámbitos, tanto geográfico, cultural, de personalidad propia, entre los diferentes territorios, también ideológicas y evidentemente tiene que ser ese gran acuerdo de país el que sustente el camino hacia la independencia y que no puede diseñarse en despachos cerrados, sino que tiene que estar abierto a la participación de todos y de todas. En esa rueda de prensa hablaban de hacer ese camino desde Euskal Herria y para Euskal Herria. ¿Cómo se hace? Pues en principio es una cuestión de actitud, es una actitud desde el convencimiento de que el futuro de Euskal Herria lo tenemos que hacer nosotros y nosotras, de que lo tenemos que construir nosotros y nosotras y que no hay que irse a despachos ni a instituciones exclusivamente a la hora de diseñarlo, sino que el camino de la Euskal Herria de futuro, de la independencia del siglo XXI por la que apostamos se nutre de acuerdos que dan respuestas desde Euskal Herria para Euskal Herria, desde el barrio para el barrio, desde la ciudad para la ciudad, desde los gremios, desde las diferentes realidades sociales, económicas, buscando soluciones propias para resolver los problemas y para construir esta Euskal Herria que queremos para el futuro. Es un cambio de chip. Evidentemente, hasta el momento hemos visto cómo se han ensayado determinadas fórmulas que tienen más que ver con un trabajo de diseño de tiralíneas realmente ajeno a toda esa involucración social y ciudadana que vemos, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que es imprescindible para hacer frente a los problemas que tiene este país y a la negación que por parte del Estado español permanentemente se aplica a Euskal Herria en cuanto a su capacidad y su derecho a la libertad de decidir su propio futuro. Por lo tanto, es una actitud constructiva de ir construyendo mediante pequeños acuerdos este gran edificio que es la Euskal Herria del siglo XXI y para ello la actitud de Euskal Herria Bildu es la de la suma, la del encuentro, la de hablar entre todos y todas sin exclusiones, pero con la mirada fija en resolver nuestros problemas y desde el convencimiento de que los graves problemas que sufre este país en gran medida, en una grandísima medida, vienen dimanados de la incapacidad que en este momento tenemos para definir nuestras políticas propias porque el Estado nos impone sus decisiones a pesar de que no cuenten con el aval de la mayoría de la ciudadanía. No vamos a conseguir la independencia ni resolver los problemas si no hay una involucración ciudadana generalizada, amplia, plural y no vamos a conseguir la independencia si realmente no somos capaces de construir ese edificio, esa casa vasca que realmente tiene que tener todas las soluciones para todos los problemas, grandes problemas y pequeños problemas. Usted ha hecho referencia una y otra vez al caso catalán. Si no me equivoco, al menos siguiendo su Twitter, hemos podido saber que usted acudió a esa diada de la pasada semana. ¿En qué se diferencia la vía catalana de la vía que quieren hacer ustedes en Euskal Herria? Cada país tiene que buscar sus propias soluciones a sus propios problemas, pero es inevitable encontrar grandes similitudes entre el problema y lo que está sucediendo en Cataluña y lo que está sucediendo y las ansias de libertad y de definir nuestro futuro en Euskal Herria. En primer lugar, tanto Cataluña como Euskal Herria sufre una imposición por parte del Estado que recurriendo a máximas nada democráticas y que tienen más que ver con épocas pasadas de la dictadura franquista todavía hoy siguen vigentes por modo de una transición inacabada y lo que se produce es una confrontación democrática por la cual por parte del Estado se pretende negar a los pueblos su derecho a definir en libertad su futuro. Eso es lo que nos une. ¿Qué nos diferencia? Pues evidentemente también hay muchas diferencias, aparte de las propias, de la personalidad de cada uno de los pueblos. Pues vemos como desde el ámbito ciudadano hay una gran comunión, una unidad, desde el convencimiento en que los problemas sociales, económicos, los problemas en materia de justicia social, de pensiones, etcétera, que tienen la ciudadanía y la sociedad catalana solo pueden ser resueltos desde la recuperación de la capacidad de definir políticas propias. Y sin embargo, en Euskal Herria vemos que esa unidad ciudadana encuentra momentos de fractura. Un ejemplo claro creemos que es ese acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que no hace sino buscar la estabilidad del inmovilismo. Y evidentemente parte de un pequeño fraude a la hora de vender e insistir en que puede ser un acuerdo que resuelve problemas, en la medida en que no resuelve algo que es fundamental. Y es que difícilmente vamos a poder garantizar unas pensiones dignas a nuestra ciudadanía si no podemos gestionarlas y tomar nuestras propias decisiones. Difícilmente vamos a tener un modelo fiscal que garantice la justicia social si no tenemos reconocido el derecho a definir nuestras políticas propias en materia de imposición indirecta, de IVA, etcétera. Difícilmente vamos a poder hacer proyectos de futuro en materia económica si no tenemos reconocidas las competencias plenas en materia financiera, monetaria, etcétera. Es decir, el problema que en Cataluña lo sitúan en el derecho a decidir, en definir sus políticas propias, desgraciadamente vemos que en Euskal Herria, en el caso de la comunidad autónoma vasca, pues parte en este caso del PNV, pues no se asume de esa manera. Por lo tanto, pues tenemos nuevos retos, una realidad diferente. Y para nosotros, pues ante esta realidad, creemos que la fórmula es la de buscar grandes acuerdos ciudadanos entre agentes sociales porque estamos convencidos que el camino hacia la soberanía es el camino hacia la justicia social, hacia el poder dotar de respuestas positivas y realmente efectivas a los problemas de los ciudadanos y en ese camino creemos y queremos encontrarnos con el conjunto de la ciudadanía. Tenemos que construirlo entre todos y cada pueblo tiene que buscar sus propias soluciones a sus propios problemas, pero indudablemente, y especialmente desde Navarra, pues nos entristece esta diferencia fundamental que atisbamos entre Cataluña y Euskal Herria. Por cerrar un poco el capítulo catalán, Artur Mas ha vuelto a reiterar que finalmente sí celebrarán esa consulta en 2014, pero no sé si usted considera que es viable que haya esa celebración. Yo creo que es imparable. Es una consulta imparable. Es decir, cuando en un país 400.000 personas dan su nombre para trabajar y comprometerse con un proyecto como fue la cadena humana, con la vía catalana, cuando la sociedad masivamente hace una apuesta de país porque tiene claro que su futuro pasa por tomar sus propias decisiones desde la democracia y desde una visión siquiera internacional, pues eso resulta imparable. Y vemos como por parte de ese nacionalismo español tan racio, tan casposo, desde el Partido Popular, pues bueno, se pretende negar una realidad que saben que van a tener que entender y que van a tener que asumir. Y es que un pueblo en marcha desde la pluralidad, desde ese compromiso tan claro y manifiesto y esa voluntad va a resultar imparable y la consulta, estoy convencido, se va a dar, quiera España, quiera Madrid o no. Está usted haciendo referencia al Partido Popular y de eso le quería hablar porque tanto en el caso catalán como en esta vía que ustedes presentaban se habla de hacer las cosas desde Euskal Herria pero siempre llegamos al mismo punto de cómo se pueden hacer las cosas al margen de Madrid o se pueden hacer las cosas al margen de Madrid. Evidentemente es que las tenemos que hacer al margen de Madrid, es decir, Madrid tiene una máxima y es negar los derechos nacionales que corresponden a los pueblos que en estos momentos estamos en el Estado y esa pulsión básica de Madrid, de esa Madrid que representa o que podemos poner como símbolo de ese nacionalismo español negador de derechos, no va a dar soluciones a este país. Desde el Estado español no van a abrir vías para que podamos definir nuestro propio futuro. Eso se ha constatado a lo largo de los últimos 20 años, la gestión del estatuto, una y otra vez también ante las propuestas en materia de consultas que ha habido en este país. Por lo tanto es algo que lo tenemos que construir desde nuestra casa, desde nuestro barrio, desde nuestra ciudad, desde nuestros agentes económicos y sociales, desde nuestros bases ritarras, las pequeñas y medianas empresas y evidentemente tenemos que construir ese proyecto de futuro entre todos y todas desde Euskal Herria y para Euskal Herria. Y luego, una vez que lo tengamos hecho, no me cabe la menor duda que tendremos que hacer frente a nuevos obstáculos, pero esos obstáculos seremos capaces de vencerlos en la medida en que el pueblo esté absolutamente comprometido en un proyecto que ha construido él mismo, que no se le ha impuesto nadie y que la democracia y los principios básicos de la libertad la empanan. Pero a pesar de contemplar, por ejemplo, ese supuesto en el que se llegara a ese punto de unión, a ese punto de consenso, por lo menos las vías tradicionales, las vías que conocemos, siempre han necesitado de unas negociaciones con el gobierno central. ¿Se puede saltar ese paso? Evidentemente, las negociaciones con el gobierno central no es lo mismo. Es decir, cuando se produce en un contexto en el que uno tiene todos los ases de la baraja o cuando todos los ases de la baraja los tiene aquel que tiene un proyecto de euskalería de casa propia avalado por una mayoría política y social aplastante, que es lo que queremos conseguir. Y evidentemente, en ese camino hacia la construcción y la sustanciación de esa euskalería del siglo XXI en el marco de la Europa del siglo XXI, pues por supuesto que habrá que articular medidas de acuerdos y de encuentros al objeto de buscar ese encaje en un contexto globalizado y en el de Europa y también, lógicamente, con Madrid. Sí, pero no nos equivoquemos. Es decir, una negociación política es exclusivamente institucional. Sin el aval del conjunto del país, en ese tipo de negociaciones, el Estado se ha encontrado muy cómodo, se sigue encontrando muy cómodo y supone tanto el apostar por esa vía exclusivamente como negar la posibilidad real de que como país avancemos. Y en ese recorrido hablamos ahora de la ponencia de paz. Hace una ponencia de paz que acaba de paralizarse de alguna manera. Los socialistas han decidido apearse de la misma. Finalmente, Euskal Herria, Bildu y PNV han decidido trabajar en esta ponencia. ¿Cómo valora todos los pasos ocurridos últimamente? Bueno, pues evidentemente, yo creo que hay muchas muestras de que en la medida que este país aposta por un nuevo ciclo y está dispuesto a mostrar su compromiso por la consecución de la paz y la normalidad política, pues cada vez se ven reacciones más abruptas y más incomprensibles desde un principio político de apuesta por la paz y por la normalidad política, como fundamentalmente las que representa el Estado español. En un contexto en el que se evidenten las oportunidades y la voluntad ciudadana del conjunto del país de acabar con el ciclo anterior, de resolver todas las consecuencias de dicho conflicto y encarar el futuro de una nueva manera, pues más enroca en posiciones absolutamente beligerantes que incluso trasreden los principios básicos más elementales, en política penitenciaria, etc. Y en Euskal Herria, pues lo vemos, en las dos realidades que tenemos en Euskal Herria Azul, fundamentalmente me voy a referir a ellas. En Navarra vemos una Irlanda barciena y un unión del pueblo navarro que realmente muestra su nerviosismo en la medida en que la situación desgraciada de violencia y de vulneración de derechos humanos ha sido utilizada como arma política para perpetuarse en el poder y hacer fracturas sociales en una sociedad navarra. Y lo vemos también en la comunidad autónoma vasca, los tres territorios de Vizcaya, Guipúzcoa y Alhava, donde las fuerzas del Partido Socialista y el Partido Popular, aquellos que representan políticamente intereses del Estado y cuyas decisiones importantes se toman en la sede de Ferraz en Madrid, en el caso del Partido Socialista y de Génova en frente de la Audiencia Nacional por parte del Partido Popular, pues bueno, pues procuran obstaculizar todo lo que pueden, pues un debate sereno y racional para cometer pues tantos años de dolor, tantos años de sufrimiento, tantos años de vulneración de derechos humanos y cerrar ese ciclo hablando y buscando el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas sino exclusiones, buscando también todas las medidas que coadyuven a la generación de fórmulas que posibiliten esa convivencia normalizada que durante tantos años, pues bueno, pues ha vivido situaciones críticas y evidentemente, pues bueno, yo creo que también es muestra de que en un contexto en el que las vías políticas y pacíficas y el compromiso civil es el que cobra el protagonismo absoluto en la reivindicación y en la búsqueda de soluciones para los problemas de los ciudadanos, pues encontramos un gran nerviosismo en los representantes del Estado que pues habían acomodado a esa dialéctica política y ven como, pues bueno, los días de esa realidad del juego político, pues están agotados. Usted acaba de apuntar a Yolanda Barcina, en unos minutos le voy a preguntar por la situación en el gobierno foral, pero por ir cerrando el capítulo de la paz y la convivencia, este fin de semana leíamos a Jesús Seguiguren decir que se habla de paz y de convivencia pero que ambas cosas ya existen no sé si comparte ese diagnóstico. Hombre, en gran medida, pues la verdad es que sí, es decir, frente a esa fractura que están empeñados, pues determinadas formaciones políticas de corte nacionalista español en transmitir en esta sociedad ha hecho una apuesta clara por la paz y la normalidad política y esa fractura no existe en las casas, no existe en los barrios no existe en los bares, no existe en las empresas porque es evidente que la apuesta común por la paz y por la normalidad política es un hecho que requiere de pasos en materias de políticas efectivas desde las instituciones y desde la judicatura para dar cauce a toda esa voluntad ciudadana que hay de superarlo Jesús Seguiguren, que en muchas ocasiones ha defendido oposiciones que ha sido reconocido, me voy a permitir que haga la mención por parte de la alcaldía y el ayuntamiento de Guernica fue reconocido, un reconocimiento por su labor en favor de la paz y la normalidad política junto a Arnaldo Tegui pero bueno, pues eso hay alcaldes en este país que le cuestan ir a la audiencia nacional y un saludo quiero hacer al señor Gorroño y mostrarle todo mi ánimo Sin embargo, Jesús Seguiguren decía eso pero los socialistas siguen diciendo que el problema o la razón por la que ellos deciden abandonar la ponencia de paz es Euskal Herria Bildu y que Euskal Herria Bildu no asume el suelo ético Bueno, es decir, arrogarse una especie de pulcritud ética por parte de un partido socialista que ha estado tan involucrado en terrorismo de Estado, que tiene tantas vergüenzas que tapar en materia de oscuros cuartos, de oscuras comisarías el suelo ético de un partido socialista que ha desechado y tiró por tierra al único gobierno plural que ha habido en Navarra el gobierno tripartito por corruptelas y por cuentas sensuizas pues bueno, pues realmente no creo que sea el más indicado para hablar de suelos éticos evidentemente hay una realidad que parece que están empeñados en negarla es decir, Euskal Herria Bildu, coalición compuesta por Euskal Cartasuna por Aralar, por Alternativa y por Sortu tiene una clara apuesta y su nexo de trabajo en común se parte necesariamente de una voluntad ha sido un acuerdo expreso por las vías exclusivamente pacíficas y las vías políticas y por lo tanto, pues bueno, pues nos parece realmente artera esa excusa adoptada por parte de la dirección del partido socialista en este caso de Euskadi pero tantas veces utilizada por el partido socialista de Navarra porque realmente, pues bueno, los compromisos éticos Euskal Herria Bildu son claros y no es precisamente el partido socialista el que pueda erigirse en Adalir de ningún tipo de pulcritud ética en muchos aspectos con consecuencias pues muy trágicas y dramáticas también para muchas personas de este país Usted hace apenas unos minutos hacía también referencia a la política penitenciaria Herria ha anunciado que convoca una manifestación una ocupación para el próximo 11 de enero para denunciar la situación penitenciaria ¿cree realmente que hay algún atisbo de que se vuelva a atajar la situación penitenciaria? Bueno, pues lo que es evidente es que mientras por distintos ámbitos y fundamentalmente por parte de ETA hay una voluntad expresa y manifiesta una decisión de cerrar el ciclo violento y la vulneración de derechos humanos desde ese ámbito pues la respuesta del Estado lejos de acompañar aquello que la ciudadanía del conjunto del país exige pues va a la dirección contraria es más represión es impedir y dificultar pues que se sustancien pues todas las secuencias lógicas que debían debieran facilitarse después de la decisión de absolutamente contrastada de abandonar la la vía armada pues bueno pues esas dificultades pues tienen que ver con yo creo con una constatación de que por parte del Estado español existía una comodidad absoluta mientras el conjunto de la ciudadanía vasca tenía que padecer las consecuencias de un conflicto con tremendas consecuencias y gran generación de dolor y por lo tanto esa exigencia pues bueno puede tener un primer varapalo y esperamos que así sea con la resolución del pleito de la denominada doctrina Parot en Estrasburgo yo pude estar y ver como se discurrió aquel juicio y evidentemente supone pues una vulneración de los principios básicos jurídicos y constata que desde el Estado español se está dispuesto a muchas y muchísimas cosas y a muchas transgresiones de principios jurídicos básicos con tal de intentar retorpecer pues el proceso que debe darse en este país hacia ir resolviendo pues situaciones entre las cuales cobra una principal importancia la de materia penitenciaria ese será un primer varapalo esperamos que así sea pero evidentemente el Estado tiene que modificar porque no tiene ni ha tenido nunca ni tiene ninguna justificación el alargamiento de penas como supone la aplicación de la denominada doctrina Parot ni tiene ninguna justificación que una persona que puede estar cumpliendo sus penas cerca de su familia pues tenga que estar cumpliéndola a cientos y cientos de kilómetros y esto lo entiende cualquiera desde la más mínima humanidad y desde la más mínima consideración de cuáles deben ser los principios que en toda política penitenciaria deben imperar pero desgraciadamente pues bueno el Estado español y el Partido Popular está actuando de una manera absolutamente gorrosera con los principios básicos elementales de los derechos de las personas y creemos también que es importante esa movilización popular y ciudadana decir que ya está bien y que este país pues quiere la paz quiere la convivencia quiere la normalidad quiere cerrar el ciclo de la vulneración de derechos del dolor y abrir pues una nueva etapa la cual el protagonista sea la ciudadanía la palabra y los acuerdos nos centramos ahora sí en la situación en Navarra el pasado curso fue un curso especialmente convulso han sido meses muy convulsos en la comunidad foral ¿cómo afrontan este nuevo curso parlamentario? Pues desgraciadamente con los mismos problemas que en el curso anterior es decir se ha constatado como Unión del Pueblo Navarro y los gobiernos de UPN y el ciclo político de UPN pues ha fracasado en este momento nos encontramos siendo una de las comunidades más endeudadas de todo el Estado con una sanidad pública deteriorándose día a día incluso la comida los episodios grotescos de la privatización de las cocinas es muy significativo en una situación en la que la economía se ha deteriorado las tasas más altas de paro de la historia nuestros pequeños empresarios las pequeñas empresas los autónomos no tienen una entidad financiera porque la han hecho desaparecer Caja Navarra han desaparecido mil millones de euros en dos años en Caja Navarra se han constatado abusos irregularidades corruptelas en todo este proceso Navarra ha destinado una ingente cantidad de recursos a construir circuitos que son deficitarios un pabellón faraónico como es el Reino Arena ahora están empeñados en construir y en destinar dinero a construir a hacer un tren de alta velocidad que empieza en Castejón y acaba en Pamplona sin conexión ni con Europa ni con el resto de territorios vascos es decir un fracaso absoluto de la gestión de unión del pueblo navarroca está llevando a la economía y a la sociedad navarra a las más bajas cuotas de calidad y en muchos casos también pues situaciones de pobreza por lo tanto ante esta situación pues es evidente que es necesario un cambio la ciudadanía así lo reclama reclama poder ser escuchada a unas nuevas elecciones y en ese trabajo estamos Bildu y Nafarroa y los grupos parlamentarios que conformamos Euskal Herria Bildu porque somos conscientes de que ese cambio en la ciudadanía ya existe y desgraciadamente pues bueno si hasta el momento no lo hemos podido consumar es por la actitud de un partido socialista de Navarra que siempre encuentra el pretexto o la excusa necesaria para perpetuar a UPn en el poder lo hizo en el 2007 en el denominado agostazo en estos momentos en la moción de censura coincidimos los grupos progresistas y de izquierdas tanto izquierda, izquierda, izquierda pero Abay como los grupos que conformamos Euskal Herria Bildu y desgraciadamente pues el partido socialista más allá de proclamas efectistas y casi comerciales pues bueno pues una vez más pues hace que la ciudadanía Navarra tengamos que parecer las dramáticas consecuencias de un gobierno en minoría roto de Yolanda Barcina que es incapaz de sacar presupuestos y incapaz siquiera de defender pues la capacidad de definir las políticas propias que nuestro limitado autogobierno pues nos dota. Usted ha apuntado ahora mismo al rol del Partido Socialista Navarro lo cierto es que haciendo números ustedes necesitan toda la oposición necesita de una unión para intentar forzar la salida del gobierno de Barcina sin embargo este mismo fin de semana Roberto Jiménez volvía a hablar y se desmarcaba una vez más de Euskal Herria Bildu y apoyaba una alternativa en la que los socialistas llegarían a un acuerdo con Geroa Abay y Izquierda Esquerra ¿es posible ese escenario? Pues realmente pues el Partido Socialista de Navarra pues lo que está haciendo con ese tipo de propuestas es negar el cambio en Navarra es evidente que el cambio pasa en Navarra por la articulación de grandes acuerdos grandes acuerdos plurales en donde toda fractura o toda exclusión que se promueva en el ámbito del progresismo y de la izquierda pues supone volver a dar a UPN el gobierno de Navarra y creemos que existe una absoluta sintonía entre lo que la ciudadanía está demandando y esa propuesta del Partido Socialista de crear muros de generar exclusiones cuando realmente de lo que se trata es de buscar el entendimiento algo que siempre hemos trabajado y seguimos trabajando desde desde Bildu una farroa evidentemente la moción de censura pues supuso la constatación de que una vez más el Partido Socialista de Navarra los momentos claves de la historia de Navarra pues siempre acaba optando porque siga UPN porque los navarros y las navarras sigamos con este este gobierno pues tan tan dañino para los principios de la justicia social y los servicios públicos como antes me refería pero también tan obsesivo con cualquier tipo de reconocimiento de la realidad y la idiosincrasia de Euskal Herria incluso a la hora de poder visualizar el vía de esta cadena es un ejemplo muy significativo por lo tanto si el Partido Socialista buscó la excusa en el año 2007 en el Estado no sé qué negociaciones del despacho entre Pepe Blanco y Miguel Sanz para devolver a UPN nuevamente y ponerlo el poder pues en estos momentos pues bueno la excusa es la de generar una fractura y una exclusión dentro del ámbito progresista de izquierdas cuando realmente en la calle eso no se entiende y desgraciadamente pues bueno pues el Partido Socialista de Navarra pues creemos que ante unas próximas elecciones pues la ciudadanía no va a tener ninguna duda a la hora de si busca el cambio político y social donde situar sus esfuerzos mediante el voto Hablábamos de esa moción de censura que no fue exitosa en la pasada campaña ¿es posible ver otra moción de censura? Sí nosotros no lo descartamos es que en estos momentos es la única fórmula para hacer frente a la negativa de Yolanda Barcina de convocar elecciones es decir en primer lugar es muy significativo por parte de UPN se asume que podamos estar ante un segundo ejercicio de presupuestos prorrogados se asume con normalidad el no tener apoyos parlamentarios UPN asume y quiere darle rango de normalidad el desoír los constantes pronunciamientos del Parlamento de Navarra incluso incumpliendo leyes y sirviéndose para eso de la delegación del gobierno del Partido Popular que recurre al Constitucional aquello que a UPN no le gusta que aprueba y aprueba el Parlamento de Navarra por lo tanto estamos ante una situación pues realmente alarmante desde desde el punto de vista pues siquiera de gestión institucional y el único mecanismo que existe en este momento es el de la moción de censura y ese ofrecimiento es permanente una moción de censura que tenga como principio fundamental la convocatoria de elecciones y la articulación de nuevas mayorías pero desgraciadamente pues bueno pues el Partido Socialista de Navarra más allá de determinadas pronunciamientos públicos que ya no se cree nadie en Navarra pues bueno pues se demuestra que todas sus excusas todos sus pretextos pues bueno la consecuencia directa es Yolanda Barcina y Unión del Pueblo Navarra en el poder y desgraciadamente pues bueno sí que vemos una sintonía entre izquierda-esquerra Geroabay y los grupos que conformamos Euskal Herria-Bildu pues nuevamente pues bueno pues el lo trágico que tiene Navarra un partido socialista que se ha constatado que constante y permanentemente a lo largo de la historia pues bueno pues ha sido quien ha sustentado a la derecha en una mayoría que no tiene que no cuenta con el aval de la sociedad porque Navarra no es mayoritariamente de derecha sin embargo el partido socialista de Navarra pues bueno pues siempre se ha decantado por ese ala y bueno pues tendremos desgraciadamente que trabajar con esta situación Mayorgar Ramírez hemos agotado la media hora de la entrevista que teníamos pero como usted apuntaba el curso no ha hecho sino empezar y habrá muchos titulares que analizar así que espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar Esquerri Casco Esquerri Casco ha sido un placer también espero lo mismo Hasta aquí por lo tanto Adela la entrevista de actualidad del día es ya momento para el análisis en vuestra mesa